Así es, lamentablemente, Verónica López, la impactora de la municipalidad, ha sufrido un accidente en la intersección de Calle Las Riojas y Las Acacias. Por ahora está en la guardia del hospital siendo atendida, ya está inmovilizada y le van a realizar unos estudios, unas placas. ¿Cuál es el primer diagnóstico? Aparentemente tiene un golpe fuerte en la clavícula, puede ser una fractura, pero bueno, eso se va a determinar a posterior del estudio que le realicé. ¿Y cómo le sucedió y cómo? ¿Qué sabes, Claudia? Ella se dirigía porque ellos están en control de ruta cuando hay un sepelio, ella se dirigía a su puesto de trabajo, cuando ella se dirigía por Las Riojas, viene un vehículo por Las Acacias, el conductor sostiene que no la ve, y bueno, tenía prioridad de paso Verónica en este caso, pero bueno, el conductor no la ve y la atropes. Bien, el conductor también, bueno, se apersonó, también asistió, ¿no? Sí, ahora está brindando todos los datos que corresponden, estos casos intervino policía porque hay lesiones, así que bueno, el conductor seguramente está en ese paso ahora. ¿La dirección de tránsito tiene que declarar, hacer algún tipo de denuncia? Sí, nosotros hacemos, damos aviso al seguro y va a ser trasladado a la clínica o a donde determine el seguro. ¿Es la primera vez que Vero y también otros inspectores también sufren este accidente, no? No, lamentablemente no, distintos inspectores han sufrido accidentes, sabemos que es un trabajo que estamos permanentemente expuestos en la calle, pero bueno, es lamentable, pero que la familia se quede tranquila, que Verónica está consciente, está siendo atendida, así que bueno, por ahora está en el hospital y seguramente va a ser trasladada a la clínica. ¿Se pudo hablar con ella, no, recién? Sí, estamos con ella acompañándola, ella habla y bueno, pero está muy dolorida ahora. ¿Un muy fuerte golpe? ¿Qué dijo? Fue fuerte el golpe y bueno, y lo ha sentido en todo su cuerpo, sobre todo en la parte del hombro. Bien, en estos casos muy apresurado, pero bueno, ¿cuál es la recomendación que usted le da también a sus inspectores en estos casos? Siempre, siempre es el tema de cuidarnos, ¿no? En el tema de la velocidad y bueno, cuidarnos porque realmente hay mucha gente por ahí que no respeta la prioridad de paso y demás, bueno, esto es para tomar conciencia en general, han ocurrido distintos accidentes en la semana y durante el fin de semana también, tenemos que empezar a tomar conciencia y empezar a respetarnos, respetar sobre todo las señales de tránsito y lo que es la prioridad de paso del otro y conducir con la velocidad que corresponde, ¿no? ¿Cómo se hace el procedimiento? ¿Dónde la trasladan ahora? Y ahora seguramente se va a trasladar a la clínica. Muchas gracias. No, gracias a usted. Claudia Díaz, directora de tránsito a esta hora de la mañana.